¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y un nucleotocaso que te dejan pensando hasta dónde puede llegar la paranoia y celos. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo vídeo en Top Ciclopedia. Yo subo vídeos todas las semanas. Aquí están mis compañeros y miembros del canal. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del técnico caso de Daniela Pérez. Daniela Ferrante Pérez nació el 11 de agosto de 1970 en Río de Janeiro. Sus padres, Luis Carlos Saupiquet Pérez y Gloria Pérez, la criaron junto con sus hermanos menores, Rodrigo y Rafael, en un hogar acomodado. Luis, su padre, era ingeniero, mientras que Gloria, su madre, es escritora y guionista. Sus padres se divorciaron en 1984. Daniela fue descrita como una niña alegre, inteligente, motivada, activa, dulce y cariñosa. Desde pequeña estuvo muy involucrada en el ambiente de trabajo de su madre, lo que la llevó a tener un fuerte interés por el arte. Daniela tomó clases de actuación y danza y llegó a bailar profesionalmente en varias compañías reconocidas de Río de Janeiro. Con 19 años, debutó en la televisión en la novela Cananga do Yapau, interpretando a una bailarina de tango. En el rodaje de esta novela, Daniela conoció a Raúl Gazoya, un actor 15 años mayor que ella. Aún con la diferencia de edad, ambos se enamoraron y se casaron en 1990. Daniela siguió cosechando una carrera de actriz de telenovela, tuvo varios papeles destacados y llegó a ser querida por la sociedad. En 1992, con 22 años, Daniela consiguió el papel de Yasmín en la novela De cuerpo y alma, siendo la cuarta novela grande en donde participaba. Gloria, su madre, era la escritora de esta novela. La novela cuenta la historia de un juez que está casado, pero él no ama a su esposa. El juez conoce a otra mujer, se enamora de ella, cree que es el amor de su vida y planean huir. Sin embargo, a último momento, el juez se retracta y decide no huir con esta mujer. La mujer sí va al punto de encuentro, sufre un accidente, es llevada a urgencias, pero no sobrevive. Su corazón es implantado en otra mujer que necesitaba un corazón para vivir. El juez, obsesionado y sintiéndose culpable por la muerte de su amada, se acerca a la mujer que le colocaron el corazón. La trama va del juez enamorándose de esta nueva mujer, pero a la vez esta mujer tiene un dilema. Ella siente que aún quiere a un exnovio que trabaja como stripper. Toda una novela esta historia. Yasmín, el personaje que Daniela interpretaba, era parte de una subtrama. Yasmín es una mujer coqueta, alegre, extravagante, que se ve envuelta en un triángulo amoroso con un chico gótico que le quiere y dos chicos más, Vira y Caio. Menciono esto porque en varias fuentes se dice que Daniela era la protagonista de la novela, pero no era así. El personaje de Vira era interpretado por Guigerme de Padua, quien para ese momento tenía 23 años y estaba casado con Paula Tomás, de 19 años. Para el momento de la emisión de la novela, Paula estaba embarazada. Vira fue el primer papel importante de Guigerme que lo llevó a posicionarse en la televisión. Su personaje estaba obsesionado con Yasmín. Llegaban a tener un romance, pero él era muy celoso, le impedía vivir libremente y le llamaba la atención si se vestía sexy. Sin embargo, la dinámica de la pareja en pantalla era muy buena y llegaron a ser muy queridos por el público. La novela batió récords de audiencia con unos 35 millones de televidentes que la veían todos los días a través del canal Red Globo. Daniela se encontraba despegando su carrera. Con su gran carisma, presencia y belleza, era una de las actrices que más se destacaba. Sin embargo, su vida sería cegada por razones inauditas. Guigerme, quien interpretaba a Vira, comenzó a tener preocupaciones cuando su personaje empezó a ser reducido. Tenía menos tomas en pantalla, menos diálogos y él temió que su personaje fuera a desaparecer. Debido a esto, Guigerme había intentado acercarse a Daniela para persuadirla para que su madre escribiera más escenas de su personaje y que no desapareciera. Se dice que Guigerme la acosaba e intentó seducirla, pero Daniela no permitió esto e intentó poner límites. Se cuenta que en una ocasión, al terminar un día de rodaje, Daniela se subió en el auto de unos compañeros actores y les dijo que se fueran rápidamente, que no quería acusarse con Guigerme porque estaba cansada de su actitud. Por otro lado, se cuenta que Paula, la esposa de Guigerme, sentía muchos celos de Daniela debido a su belleza y a las escenas románticas que interpretaba en pantalla con su esposo. Los celos de Paula y la paranoia y preocupaciones de Guigerme se unirían para cometer un crimen. Ahora pasemos a los horribles hechos de este caso. El 28 de diciembre de 1992, Daniela y Guigerme grabaron las escenas en donde los personajes de Yasmín y Vira terminaban su relación. Después de grabar algunas escenas, Guigerme entró en pánico. Creyó que su papel sería eliminado. Deámbuló por el estudio y tuvo una crisis de llanto. Él fue al camerino de Daniela y, según testigos, intentó entregarle unos papeles o billetes, pero ella se rehusó a aceptarlos. Daniela intentó mantener una actitud tranquila ya que aún tenían algunas escenas que grabar. En su desesperación, Guigerme salió de los estudios y fue a su departamento. Allí le contó a su esposa que su papel iba a desaparecer y fue entonces que ambos elaboraron un macabro plan. La pareja salió de su departamento. Varios vecinos y vecinas vieron que llevaban una sábana y una almohada. La pareja decidió usar el auto del padre de Paula y, antes de salir, cambiaron una letra de la matrícula con cinta. Luego condujeron a los estudios Ticón. Antes de entrar, Paula se escondió en la parte trasera y se cubrió con la sábana para que cuando el auto ingresara, nadie notara que ella estaba allí. Guillerme estacionó el auto, dejó a su esposa escondida y fue a grabar sus últimas escenas con Daniela. El rodaje terminó más o menos a las 9 de la noche. Luego los actores fueron a la puerta del estudio, donde varios fans les esperaban. Saludaron, conversaron, se tomaron fotos, recibieron regalos y luego cada uno se fue a su auto. Daniela se subió a su auto y condujo a su casa. Sin embargo, en el camino, ella paró a cargar gasolina. Paralelamente, Guillerme salió del estudio. El auto de Guillerme fue seguido por otro auto, el de una fan que iba con su chofer. Este segundo auto vio como el auto de Guillerme se paró al lado de la gasolinera donde estaba Daniela. La fan y el chofer no creyeron que fuera algo extraño y siguieron con su camino. A quienes sí les pareció algo extraña la situación fue a los trabajadores de la gasolinera, ya que el auto de Guillerme estaba bloqueando la salida. Ellos creyeron que el auto iba a robar el lugar. Daniela, al no poder salir, bajó de su auto. Al mismo tiempo, Guillerme salió de su auto. Los trabajadores del lugar se tranquilizaron al reconocer a los actores, pero para su sorpresa, apenas Daniela se acercó a Guillerme, este le dio un fuerte puñetazo en el rostro, provocando que Daniela cayera y perdiera el conocimiento. La cargó y la colocó en la parte trasera de su auto, que ahora conducía Paula, y él subió al auto de Daniela. Rápidamente, ambos autos abandonaron la gasolinera. Paula y Guillerme condujeron hasta la Avenida de las Américas y la Rúa Candido Portinari, una zona desierta en el sector de Vara de Tijuca. En esta zona cometieron el crimen. No se tiene muy claro cómo se dio el ataque, pero se cree que en un comienzo, Paula intentó golpear a Daniela con un destornillador, pero al no lograrlo, Paula y Guillerme la apuñalaron. Parece ser que el ataque comenzó en el auto y terminó fuera de este. Luego abandonaron el cuerpo de Daniela y huyeron del lugar en el auto de ellos. Llevaron el auto a una lavadora y luego regresaron a su departamento, como si nada. Paula se quedó allí descansando, mientras que Guillerme salió a dar una vuelta por la playa Copacabana. Se cree que allí él se deshizo del arma. La pareja creía que se había salido con la suya y que el descubrir el cuerpo tomaría algún tiempo. Sin embargo, esa misma noche, la noticia del asesinato de Daniela estalló. Regresando un poco en la línea del tiempo, mientras Paula, Guillerme y Daniela estaban en la escena del crimen, el abogado Hugo de Silvera pasó conduciendo cerca del lugar. A él le llamó la atención que dos autos estuvieran estacionados en medio de la nada y le pareció más extraño que dos mujeres y un hombre estuvieran fuera de los autos. Para él esto tenía un aire de robo. Así que escribió la matrícula de uno de los autos. Esta era OM1115. Hugo condujo a su casa, llamó a la policía y les contó lo que había visto. Con la llamada de Hugo, dos oficiales fueron enviados a la zona, pero allí no encontraron el auto con la matrícula que Hugo había anotado. Solo encontraron otro auto abandonado. Forzaron la puerta y revisando la documentación, se estableció que el auto era conducido por Daniela Pérez y que pertenecía a su esposo, Raúl Gazoya. Uno de los oficiales se quedó en el lugar, mientras que el otro condujo a la casa de Raúl para informarle del hallazgo del auto. El oficial que se quedó en el lugar tuvo miedo de estar solo allí, ya que esa era una zona peligrosa. Temía que alguien lo atacara, así que intentó sentarse entre los matorrales para camuflarse. Mientras él buscaba algún lugar donde ocultarse, tropezó con el cuerpo sin vida de Daniela. De inmediato llamó a sus compañeros, a sus superiores, se enviaron peritos, forenses y la familia de Daniela fue notificada. La autopsia determinó que Daniela había recibido 18 puñaladas, 4 en el cuello, 6 en el pulmón y 8 en el corazón. Sobre cómo se dio el crimen, solo se tiene la versión de los hechos de los acusados y no se ha llegado a estardecer si Daniela estuvo o no consciente al momento del ataque. La noticia del asesinato de Daniela se filtró en los medios. Ya a poco tiempo, la familia y su esposo se presentaron en la comisaría. Compañeros de trabajo de Daniela se enteraron del hecho e informaron a más personas. La actriz Carla Daniel llamó a Guillerme para contarle lo sucedido a lo que él respondió. ¿Y ahora cómo va la grabación de mañana? ¿Y el guión? Carla se sintió indignada con la respuesta de Guillerme. Ella le dijo que iría a la comisaría para acompañar a los familiares. Guillerme dijo que también iría. En la comisaría, Guillerme dio el pésame y abrazó a los familiares. Y allí sucedió algo muy peculiar. Uno de los familiares preguntó al aire quién sería capaz de cometer este horrible crimen. A lo que Guillerme respondió que la ciudad era un lugar peligroso y él se levantó la camisa para mostrarles una herida de bala que tenía. Y algunas personas notaron que él tenía rasguños en su espalda. Rasguños que posteriormente se creyó fueron hechos por Daniela en un intento de defenderse. Al día siguiente, el 29 de diciembre de 1992, la noticia del asesinato de Daniela se esparció por todo el país. Su impacto fue tan grande que opacó la noticia de la renuncia del presidente del país de aquella época. Las personas se preguntaban quién podría ser capaz de matar a una joven estrella en ascenso. La sociedad especulaba sobre un fan loco, alguien obsesionado con ella, un robo o secuestro fallido. Pero las especulaciones no durarían mucho, ya que ese mismo día la policía comenzó la investigación buscando el auto con la matrícula que Hugo, el abogado testigo, había anotado. La policía buscó en los registros de autos, pero esta matrícula no estaba siendo usada. Por otro lado, se sabía que Daniela había sido atacada en el camino de regreso a su casa desde el estudio, así que la policía fue al estudio. Habló con varias personas, empleados y caminaron por el estacionamiento. Allí se encontraron con un auto que tenía una matrícula muy parecida a la que Hugo había dado, solo difería por una letra. Este era un auto azul metálico Santana con la matrícula LM1115. Al consultar con el personal del estudio, se descubrió que el auto era conducido por Guillerme y al entrar en el registro de autos, descubrieron que esta matrícula pertenecía al padre de Paula. Rápidamente Guillerme y Paula se vieron atrapados. La policía los detuvo e interrogó. Guillerme negó tener algo que ver con el crimen, pero no tardó en confesar. En su primera declaración, Guillerme admitió haber matado a Daniela. Él dijo que ella lo había acosado para tener relaciones sexuales, que él intentaba evitarla, pero cuando se enteró que su esposa estaba embarazada, Daniela amenazó con matar a Paula. Guillerme dijo que ese día había llevado a Paula escondida en el auto para que sea testigo de que iba a poner las cosas claras con Daniela. Sin embargo, la conversación se complicó y él terminó atacándola con unas tijeras en defensa propia. Esta versión de los hechos fue rechazada por familiares, amigos y compañeros de trabajo de Daniela. Ellos aseguraron que Daniela no tenía ninguna relación extramarital con Guillerme y los compañeros de trabajo y empleados del estudio testificaron que era Guillerme quien acosaba a Daniela. Varios actores y actrices testificaron que Daniela había mostrado su preocupación y molestia por el comportamiento de Guillerme, pero que ella intentaba ser profesional y que por esto no le había dicho nada al director ni a su madre. Por otro lado, no me ha quedado claro qué fue lo que dijo Guillerme que sucedió en la gasolinera. Algunas fuentes dicen que Guillerme contó que le puso un pañuelo en la cabeza a Daniela y luego la metió en el auto, pero con el testimonio de los trabajadores de la gasolinera sabemos que esto no fue lo que sucedió. Cabe contar que estos trabajadores de la gasolinera al comienzo estaban reacios a testificar. Ellos temían que alguien tomara represalias en su contra y no querían involucrarse en un caso tan mediático. Fue Gloria quien se acercó a hablar directamente con ellos y los convenció para que testificaran, ya que su testimonio era un punto clave para que se hiciera justicia en el caso de Daniela. Por su lado, Paula testificó que Guillerme era el responsable del crimen y que ella solo había sido una observadora, pero la policía escuchó una llamada entre ambos en donde Guillerme le decía a Paula que no se preocupara, que él se encargaría de todo. La policía estaba segura que ambos estaban implicados y el 31 de diciembre ambos fueron arrestados. Para ese momento Paula tenía cuatro meses de embarazo. Desde ese momento perdieron toda comunicación hasta el juicio. Cabe decir que pasaron cinco años hasta que se diera comienzo al juicio. Durante este tiempo la pareja se divorció y Guillerme cambió totalmente su historia. Él contó que estaba en una relación con Daniela por puro interés, ya que quería que su madre lo ayudara a impulsar su carrera. Pero cuando se enteró que Paula estaba embarazada, él quiso terminar su relación con Daniela y es por esto que la llevó a una zona apartada para que conversaran. Paula estaba escondida porque ella quería escuchar cómo ellos terminaban las cosas y saber que su esposo ya no le engañaría más. Pero Paula perdió la cordura y atacó a Daniela. Guillerme intentó detener a su esposa, se dio una pelea, en algún momento Guillerme y Paula cayeron al suelo y se golpearon la cabeza. Según Guillerme, él perdió el conocimiento y cuando se recuperó, escuchó los últimos tijerazos que Paula le dio a Daniela. Luego ambos abandonaron el lugar. Y así Guillerme fue cambiando ciertas cosas en su historia, mientras que Paula mantuvo su inocencia y responsabilizó directamente a Guillerme del crimen. Los medios de comunicación especularon mucho sobre este caso. Se llegó a decir que Paula y Guillerme habían matado a Daniela como parte de un ritual satánico. También sabió mucho de que unos días antes del crimen, Paula y Guillerme fueron donde un tatuador y le pidieron una cotización para tatuarse sus nombres. Paula se iba a tatuar Guillerme, mientras que Guillerme se iba a tatuar Paula. Pero lo peculiar es que querían hacerlo en sus genitales. Esta fue una petición muy extraña. Y así se dijo un montón sobre este caso. Cinco años es demasiado tiempo para especular y crear teorías locas. Por otro lado, cabe contar que después del crimen, la novela de cuerpo y alma continuó. La partida de Jasmine se explicó con un viaje de estudios al extranjero, mientras que el personaje de Vira simplemente dejó de aparecer. Como mencioné antes, la novela ya tocaba temas controversiales y a raíz del crimen se agregaron temas como la lentitud en la justicia e irregularidades en el código penal. Gloria dejó de escribir la novela por un tiempo, luego volvió, la terminó y pasó tres años sin escribir nada, en los cuales ella sufrió una fuerte depresión. El padre de Daniela también sufrió bastante, pero a diferencia de Gloria, él prefirió mantenerse alejado de los medios, dando pocas entrevistas. Mi hija era fuerte, murió porque la traicionaron, una niña en su mejor momento. En el instituto médico legal, cuando le toqué el brazo, estaba frío. Pensé que se iba a poner caliente otra vez y me guiñaría el ojo, pero no lo hizo. Estás bajo la ilusión hasta la hora del entierro, pero cuando cae el ataúl, todo termina. Hoy, más que nunca, estoy seguro de que mi hija sería una gran estrella. Comentario de Luis Pérez. Dos años después de la muerte de Daniela, Luis falleció de leucemia. En una entrevista a Gloria, dijo que Luis adoraba a Daniela. No pudo soportar el dolor de perderla y esto hizo que él se marchitara. En 1997, se dio el juicio de Guillermo y Paula. Ambos fueron acusados de asesinato premeditado. La defensa intentó demostrar que ambos no habían planeado el crimen, sino que sólo habían llevado a Daniela a hablar y que el arma homicida que habían usado era una tijera que estaba dentro del auto de Paula, que ella siempre llevaba esta tijera para cortar envases de leche. Sin embargo, las autoridades refutaron esta teoría con varios datos. Por un lado, los expertos determinaron que el arma homicida no era una tijera, sino una daga, puñal o un arma de doble filo, ya que éste había penetrado en el cuerpo de la persona. Cuando una persona es atacada con una tijera, lo primero que hace ésta es rasgar la ropa, no cortar y penetrar. En el caso de que llegue a penetrar en una persona, primero infringe algunos cortes superficiales y a la vez realiza cortes y heridas en la persona que tiene la tijera en su mano. Sin embargo, Paula ni Guillermo mostraron alguna herida en su mano. Las autoridades dijeron que la pareja había inventado el uso de las tijeras para que el crimen no se viera como premeditado. También hicieron énfasis en que la matrícula del auto fue modificada con una cinta, que Paula se escondió en la parte trasera del auto con una sábana que previamente había sacado de su casa, que atacaron a Daniela en una gasolinera y la llevaron a una zona apartada. Acciones que claramente muestran que este crimen fue premeditado. Guillermo y Paula fueron encontrados culpables, Guillermo condenado a 19 años de prisión y Paula a 18 años y medio. Sin embargo, dos años después, en 1999, ambos salieron en libertad condicional, ya que desde su arresto habían pasado ya seis años en prisión, lo que es equivalente a un tercio de su condena y ambos habían mostrado buena conducta, requisitos que para ese momento, según la ley penal, eran suficientes para obtener libertad condicional. Cumplieron seis años en el área VIP de los respectivos presidios y fueron puestos en la calle. A ellos matar les salió barato. Comentario de Gloria Pérez. La libertad de los asesinos provocó una gran conmoción en la sociedad. Gloria se embarcó en una campaña nacional para enmendar la ley penal para que los criminales culpables de ciertos delitos de alto nivel cumplieran sus condenas en régimen cerrado sin posibilidad de libertad condicional. Además, el homicidio premeditado y el calificado no estaban a la altura de los crímenes de alto nivel. Gloria llegó a recolectar 1.300.000 firmas y logró que el Congreso aprobara una enmienda popular que convertía al homicidio calificado en un crimen más grave. Fue la primera enmienda popular aprobada en la historia brasileña. Pero como esta modificación de la ley se dio después del juicio de Guillermo y Paula, ellos no se vieron afectados y continuaron gozando de su libertad. Por otro lado, 10 años después del crimen de Daniela, en el 2002, Rafael, el hijo menor de Gloria y Luis, quien nació con un raro síndrome que afectó su desarrollo mental, falleció a la edad de 25 años debido a unas complicaciones por una cirugía. En marzo del 2002, un juez dictaminó que Gloria Pérez y Raúl Gasoya debían recibir una indemnización de 500 salarios mínimos por parte de Guillermo y Paula y también debían asumir los gastos del funeral. Después de varias apelaciones, en abril del 2016, Gloria y Raúl ganaron el caso. No hay dinero en el mundo que pague por un asesinato. El dinero no paga nada. Lo que realmente quisiera es no tener un centavo, sino que los asesinos estén tras las rejas y que dejen de disfrutar la vida como lo están haciendo. Para mí, un asesino tiene que estar preso. Comentario de Raúl, exesposo de Daniela. Cabe contar que el asesinato de Daniela le afectó muchísimo a Raúl. Él cayó en depresión y tuvo una gran paranoia de ser atacado. De hecho, los compañeros, actores de la novela de Cuerpo y Alma, también tuvieron las mismas preocupaciones, al punto que la productora y estudio de televisión tuvo que contratar más equipo de seguridad. Raúl dejó de actuar por un tiempo, estuvo con varios psicólogos, terapeutas. Él se sentía culpable de no haber estado esa noche con Daniela, de no haberla cuidado y evitar su muerte. Después de muchos años de terapia, Raúl presentó mejoras y volvió a la televisión. En el 2012, Gui Germe dio una controversial entrevista en donde aseguró que él había intentado evitar el crimen, pero que le resultó imposible detener a Paula. Cuando él le preguntó a ella por qué la había apuñalado, ella respondió que lo había hecho para que piensen que un fan loco la había atacado, porque eso hacen los fans locos. Por otro lado, sobre Paula, se sabe que cambió su nombre a Paula Noguera Peixoto. Ella estudió Derecho, se graduó, trabaja como abogada, se casó con un abogado y actualmente vive en Río de Janeiro. Aparte de su hijo Felipe, quien nació en prisión, se sabe que tiene una hija menor. Paula ha desaparecido totalmente de los medios. Sin embargo, se ha llegado a conocer que ella ha interpuesto algunas demandas. Se sabe que ella puso una demanda pidiendo que cuando se abre del caso, no se mencione su nombre, pero ella perdió esta demanda. También se sabe que en el 2021 ella puso una demanda contra Gloria, ya que Gloria en Facebook escribió un post donde mencionaba que Paula estaba invirtiendo mucho dinero en la carrera artística de su hija menor y que al final su hija siempre sería conocida como la hija de una asesina. Varias personas comentaron este post haciendo comentarios referentes a que esperaban que a la hija de Paula le sucediera lo mismo que a Daniela. Esto molestó muchísimo a Paula y por eso demandó a Gloria. Se sabe que la hija de Paula ha participado en algunas campañas publicitarios y fue la imagen infantil de una marca. Hasta donde llegué a investigar, esta demanda pasó revisión y se citó a Gloria pero mandó a su abogado y parece ser que esta demanda no ha proseguido. Por otro lado, Quijerme durante su tiempo en prisión intentó ser escritor, escribiendo un libro sobre el caso, pero Gloria interpuso un recurso y evitó la existencia del libro. Luego se interesó por la religión evangélica. Al salir de prisión se convirtió en pastor y se casó. Actualmente Quijerme es pastor evangélico en la iglesia Velo Horizonte y es usuario frecuente de redes sociales. También tiene un canal de YouTube donde habla de religión y del sistema penitenciario brasileño. Como cristiana, creo en restaurar la vida de las personas, entonces lo que me importa no es el pasado, es lo que vive hoy, lo que vive la gente hoy en Cristo Jesús. Comentario de Juliana Lacerda, tercera y actual esposa de Quijerme. Sobre este caso se han realizado varios documentales y sigue presente en la sociedad brasileña. Hace poco se estrenó la docuserie llamada Pacto Brutal, producida por HBO y se convirtió en la serie más vista en Brasil. Guijerme subió un video en su Instagram calificando a este documental como parcial y amenazó con contar su versión de los hechos. Paula y Guijerme no mantienen contacto. Se sabe que Felipe, el hijo de ambos, nunca se ha acercado a tener una relación con Guijerme. Por otro lado, Guijerme y Paula han tenido inconvenientes para pagar todo el dinero que deben y algunos de sus bienes han sido embargados. Por último, Gloria volvió a escribir guiones, destacándose en sus obras la novela El Clon, historia que tuvo éxito nacional e internacional. Sobre este caso existe una página web y varias páginas de Facebook que mantienen viva la memoria de Daniela. Y eso fue todo sobre el trágico caso de Daniela Pérez. Me alegra mucho que la ley haya sido cambiada. El tiempo que Guijerme y Paula pasaron en prisión no se compara nada con el crimen que ellos cometieron. Me frustra mucho saber que ambos están libres, viviendo y disfrutando de muchas cosas que Daniela fue privada. Que Guijerme sea pastor evangélico, viva de esto y tenga un canal de YouTube, que por cierto tiene más seguidores que yo, me hace reflexionar sobre el fanatismo religioso y la extraña que es la sociedad. Daniela no se merecía terminar su vida de esta forma horrible. Su padre no se merecía morir marchitándose por su pérdida, como dijo Gloria. Y me quedo con un sentimiento de dolor y nostalgia por Gloria. Ella perdió a Daniela, luego perdió a Rafael y aunque ella sufrió de una fuerte depresión, ha logrado recuperarse de poco en poco y continuar con su vida, escribiendo historias muy buenas. Aquí les cuento rapidito que a mí me encanta la novela del clon. Creo que es un clásico de acá de Ecuador. Cuando la pasan cada vez estoy así como pegada a la televisión, tengo que ver esa novela. No sabía que Gloria había escrito este guión y me quedé como wow. Y bueno, no sé si ustedes han visto la novela del clon. Si la han visto, por favor, déjenme acá abajo un comentario. Me parece de admirar cómo Gloria ha continuado con su vida. Se ha convertido en una vocera del caso de su hija para recordar a la sociedad que la ley tiene fallas y que los asesinos de su hija están allí sueltos. Algo sobre lo que muchas personas no están de acuerdo. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Están de acuerdo con que Guillerme y Paula estén en libertad? Déjenme sus opiniones aquí abajo. Como siempre, yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Ya como cada semana les digo, estoy aquí haciendo contenido para ustedes porque me encanta investigar, me encanta enterarme y saber este tipo de historias muy interesantes, tristes, peculiares, asombrosas que encuentro de todas partes del mundo. O sea, yo me divierto mucho investigando, no tienen ni idea de cuánto. Uno de mis momentos favoritos de la semana es cuando me siento a leer varios artículos de investigar sobre el caso. Me siento en la sala de mi casa, me hago un tecito, quizás me hago unos nachos con guacamole, voy picando mientras leo y leo y leo porque primero me gusta investigar mucho y luego escribir el guión. Entonces, como mi parte favorita, simplemente siento como todo en calma y me siento a hacer las cosas. Y sí, me siento en la sala de mi casa porque como sabrán aquí no tengo computador y dónde ponerme. Así que le pido prestado un computador a mi hermano que tiene. Me siento en la sala y ahí escribo. Cada cosita que hago entre los guiones, grabar el video, editar. Luego con mucho cariño y con mucho esfuerzo y creo que ustedes lo notan siempre por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Así que están mis compañeros de misterio y miembros del canal. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro del canal de YouTube. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y el dormilón de aquí atrás, que está ahí botado junto con el oso Spears. Y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.